¡Adiós, son las flores! Hola, ¿dónde estás? Te estoy esperando donde quedamos. Beso. Ahorita salgo, Sofía. Te mando un beso. ¡También! ¡También, También! Hola. ¿Cómo está el dicho? Me encantaría ir contigo, pero pues voy a salir de con... Te vas con Sofía. ¿Estás celosa? No, no bien, no. Entonces, ¿qué? ¿Por qué? ¿La mala onda con ella? Pues porque ni la conoces. Es una recién llegada y pues como la prefieres. Pues es que no me caiga. Y aparte no tiene ni Instagram, ni Face, ni nada. A ver, a ver, a ver. ¿Estás celosa, Vero? Yo te juro que no voy a dejar de ser tu amigo, ¿eh? Ay, eres un idiota. Por eso no entiendo cómo le puedes gustar. ¿Qué quieres decir con eso? Pues sí, que ella es muy bonita y tú nada más el sinteto. O sea, yo no merezco que una chava guapa se fije en mí. ¿Eso estás diciendo? No, es que... Más te falta decir que está conmigo porque tengo dinero. Esto te pasaste. No, también. Núria. Núria, ¿estás bien? No, no. ¿De veras? ¿Y cuándo cumples? El 18 de febrero. Ah, me desacuerdo y entonces. Es un signo súper lindo. Son creativos y soñadores. ¿Y cuándo cumple tu papá? ¿Y para qué quieres saber? No sé. Pues porque siempre hablas de él. ¿Sabes? Me encantaría conocerlo. Pues cuando quieras te invito a cenar a la casa. ¿Y qué tal hoy? Órale, déjeme, le marco y ahorita regreso. Un minuto. ¿Qué pasó, Pedro? ¿Todo bien? Eso quiero saber yo. ¿Tú sabes dónde está mi volcán de chocolate? No está. ¿Qué? Ni las migajas dejaron, don Tomás. Pues a lo mejor ya hay solución. Con permiso. A ver, vamos a ver. Ahorita aguántame tantito. Pedro. ¿Sí? ¿No le habías puesto tantito chilito a ese volcán? Claro, por supuesto, chile habanero. Estaba preparando una receta maravillosa nueva. Uy, me hubiera encantado, ¿eh? Porque ya sabes que yo soy tan picante. Qué lástima. ¿Nuria? ¿Sí? Ay, perdón, Pedro. Me metí una chilada. Te quedó buenísimo. Felicidades. ¿Cómo pudiste? El volcán de Pedrito, Nuria. Ay, hermano. De verdad. Es que no. Perdónala, perdónala. De verdad es que no. Eso no sé. Límpiate. Que parece que el volcán te lo observó en la cara a ti. Ay. Ay. Pepito, hay un dicho que dice, más vale poco pecar que mucho confesar. Más vale poco pecar. Oye, mi papá hoy no puede, pero si quieres podemos ir un rato a mi casa. ¿Estás bien? Sí. Pepe. ¿Todos esos coches son de ustedes? Sí. A mi papá le encanta coleccionar autos clásicos. Pasa, pasa. Wow. ¿Aquí vives? Pues sí. Cubita, ¿cómo estás? Bien, hijo. Qué bueno que ya llegaste. Qué bueno, me alegro. Y es Sofía. Hola. Mucho gusto. ¿Qué vas a querer de beber? No sé, una limonada, pero solo si hay, si no, agua está bien. No, no, ¿cómo crees? Cubita, ¿qué tal? Claro, te paro una jarra de limonada bien fría, por favor. Enseguida, hijo. Muchas gracias. ¿Ya llegó mi papá? No, hijo, acuérdate que es martes. Sí. Todos los martes juega gol, como siempre. Es martes. Ah. Por cierto, que me dijo que no lo esperáramos a cenar. Ah, ok, perfecto. Enseguida les traigo el agua. Muchas gracias. Está padrísima tu casa. Gracias. No sé qué haga tu papá, pero debe ser muy importante. Pues, con mi tío tienen un par de empresas, entonces... ¿Un par? Bueno, pues, seguro que no lo ves mucho, entonces. Pues no, pero es un buen par. O sea, de aquí está, está. Mira, qué buena. Es tu mamá. Es bellísimo. Sí. Mira. Lo siento, no, no quise... No, 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 no te apures. Bueno, ahora cuéntame de ti. ¿Qué quieres saber? Todo. ¿Todo? Bueno, pues... Mi vida no es muy interesante. Ay, no te creo nada. ¿Tocas? Un poco. Seguro que eres como un genio o algo así. A ver, toca algo, por favor. Mira, que si lo hago... Vas a quedar completamente enamorada de mí. ¿Tanto afecto tienes? Sí. Con sed. A ver. A ver, a ver, tío. Teto. A ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esta melodía, mi mamá me regaló una cajita de música y, bueno, siempre me la ponía para hacerme dormir. No, mamá, cáncer. No, mamá. No, mamá. Yo no sirvo para nada. ¿Cómo puedes decir eso? Seguro tienes algo que te apasione, que te cante. ¿De verdad crees eso de mí? Claro. A mí eres increíble. Perdón. ¿Y qué te gustaba? Es complicado. Perdón, tengo que irme. Sofía. ¿Qué haces aquí? Me mandó tu papá. Súbete. No, me voy a empecero. Súbete. Hola, hija. ¿Cómo estás? ¿Por qué me mandaste a este? Oye, oye. A ver, a ver. Primero le bajas a tu tono. En segundo no lo mandé a seguirte. Lo mandé porque me importas. Si a ti lo único que te interesa es el dinero. A ver, hija. Aunque tú no lo creas, todo esto lo hago por ti. A ver, ¿qué averiguaste? Pues. Que son millonarios de verdad. Tiene una colección de coches antiguos en la casa. Te lo dije. ¿Qué más? Pues. Que su papá es dueño de dos empresas. Sí, eso ya lo sabíamos, hija. Pero necesito horarios, fechas, rutinas de la casa. Ya se te olvidó conocer tu trabajo. ¿Qué te pasa? ¿Qué me pasa? Que ya no quiero hacer esto, papá. No es correcto. No está bien. A ver, hija. ¿Y qué vas a saber tú? Que está bien y que está mal. A ti lo único que te debe de importar es ayudarme para seguirte dando la buena vida que te doy. ¿Esto le llama buena vida? No tengo amigos, no tengo nada. Eres una malagradecida. Víctor. ¿Qué? ¿Tengo razón? A ver, ¿quién te ayudó cuando murió tu madre? ¿Y qué te pedía también? Nada. Y ahora que necesito una pequeña información, ni siquiera eso me puedes dar. Pues es que no, no quiero que le pase nada, papá. A ver, hija. Nunca a nadie le ha pasado nada. A nadie. 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 Sofía. ¿A dónde? ¡Sofía! Solamente creció la chamaca y ya se le reveló, jefe. Pues le callas. No sé cómo manejarla. ¿Estás seguro, Víctor? No sé cómo manejarla. Acéptalo. Omar tiene razón. Ya no puedes manipular a tu hija como antes. ¿Y ahora resulta que tú me vas a dar consejos sobre mi hija? ¿Cuándo nunca has tenido un hijo? Por favor. No, no he tenido ningún hijo. Pero tuve la edad de Sofía. Y como ella, hice muchas locuras por amor. Amor, háblame de otra cosa, ¿sí? ¿Tu hija? ¿Tu hija? Así como la ves, está clavadísima con ese muchachito. ¿Y eso qué? Entiende. Tu hija ya creció y es toda una adolescente hormonal impredecible. Estás exagerando las cosas como siempre. Esta vez no estoy exagerando nada. Es peligroso. Y creo que lo mejor es cambiar de objetivo, ¿eh? ¿Tú estás loca? ¿Qué te pasa? ¿Tú sabes el tiempo que llevamos investigando a Mario Villarreal? ¿Lo que nos ha costado? ¿Meter a mi hija a la escuela? ¿Meterle dinero para que le crean? Por favor, no digas tonterías. ¿Tonderías? Pues controla a tu hija, porque yo no pienso ir a la cárcel por ella. Me encanta cuando te pones así como Leona. Estoy hablando en serio. Yo también, chaparrita. ¿Cómo que no te vas a presentar al concurso de piano, Damián? Tienes que hacerlo. ¿Para qué? Si mi futuro es manejar las empresas de mi papá, no ser pianista. Pero, pues, ¿ese es tu sueño? ¿Es lo que quieres? No. ¿Y cuál es el tuyo? Porque así como a mí me encanta tocar el piano, a ti te debería apasionar algo. Pues, sí. ¿Y qué es? No te vayas a reír. Nunca le había contado esta nadie. ¿Cómo me voy a reír? Bueno, pues. Quiero ser piloto de avión. ¡Guau! Eso está padrísimo. ¿Por qué? Bueno, pues. La primera vez que me subí a un avión con mi papá. Él le hizo creer a la zapata que era mi cumpleaños. Y, bueno, ella gestionó para que me invitaron a la cabina de pilotos. ¿Y qué edad tenías? Como unos ocho años. O sea, ¿te imaginas? Estaba ahí con el piloto que me enseñaba todos los controles. Y ese cielo inmenso. Y me dije a mí misma, yo quiero hacer eso. Es que bonito recuerdo y regalo que te hizo tu papá. Debe ser todo un personaje. ¿Pudiste seguir al padre todo el día? Así es. Lo que nos dice Sofía es verdad. Sí, aquí está. Pero tenemos que levantar justo a la salida. Porque a fuerza tiene que tomar la calle de Aguascalientes que cruza con Querétaro. ¿Quién me lo va a hacer? Así le hacemos. Voy a ir preparando la bodega. Sí, avísale a los muchachos. Papá, te lo suplico. No hagas este secuestro. Ay, por favor, no empieces. No tiene nada. Su mamá murió como mi mamá de cáncer. Ya estuvo bueno, hija. Ya párale. Te odio. Te odio, papá. Hola, ¿controlas tú? ¿O qué? Para eso me gustabas. Con permiso, patrón. Romio. ¿Qué tal va la escuela, hijo? ¿Tamián? Bueno, pues a mí hoy me fue increíble. Vinieron unos extraterrestres a mi oficina. ¡Papá! Estás enamorado y lo entiendo. Pero en la mesa nada de celulares. Ya conoces las reglas. Estoy enamorado. Claro que no. Nada más tienes los ojos como dos corazones. Ay, papá. Está bien. Bueno, ¿y qué dice Vero? Nada. ¿Por? ¿Por? Esté enamorado de ti desde los 10 años. Por eso. Ay, papá, ¿cómo crees? No inventes. Un momento. Mira. Está llamando. ¿Quién es? ¿Sofía? Hablando de la reina de Roma, no. Es Vero. Pero le respondes al rato. Ahora es joven. Oye, papá. Me quiero presentar en el certamen de la Orquesta Juvenil de la Ciudad. Damián. Ya hablamos de esto, Damián. Claro que no, papá. Tú hablaste y decidiste por mí. Vamos a tocar el piano. Lo he estudiado por años. Y me he seguido preparando. Y creo que tengo chance de entrar en la orquesta. Pero ser pianista no es un trabajo, hijo. ¿Y de quién? Bueno, sí. Pero necesitas tener mucho talento para tener éxito. Y tú, pues, tocas, pero... Mamá sí confiar en ti. ¿Cómo? Espérate, Damián. Sofie. Quiero pedirte perdón, hijo. Estaba muy alterado, hijo. La verdad, no debí tratarte así. Está bien. ¿Sabes? Yo también la extraño mucho. Pero estás con Cecilia. ¿Tú qué querés? Que me quedara solo todo este tiempo. Quiero volver al pueblo con mi abuelo. ¿Y ahora me quieres abandonar? ¿Cuándo tú eres lo más importante para mí? Pues, si de verdad me quieres, no secuestres al papá de Damián. Estás enamorado de ese muchacho, ¿verdad? Me siento horrible. No, hija. No digas eso. Entiende que esto es solo un negocio, solo eso. Por favor. Está bien. Voy a hacer lo que me pedes. ¿De verdad? Sí, hija. ¿Lo dices en serio? Sí. Sí. Gracias. Gracias, papá. Papá. ¿Por qué no vienes a la cama? Lo vamos a secuestrar mañana. ¿Qué? Habíamos quedado el martes. Sí, pero cambié de opinión. Y aquí el que manda soy yo, ¿no? Es por tu hija. Es por Sofía, ¿verdad? Dime, ¿qué está pasando? ¿No pasa nada? A ver, simplemente lo pensé mejor. Sofía me había comentado que Mario Villarreal mañana tiene un desayuno en Santa Fe. Y ahí lo vamos a declarar. No. Tienes que entender que esto es muy peligroso así y de pronto de cambiar de planes. Confía en mí, ¿sí? Víctor, tengo un mal presentimiento. Esto no me gusta. ¿Cuándo has fallado? ¿Cuándo? Te ves distinta, como más... ¿Feliz? Sí. Me encantas. Nunca había sentido algo así. Aunque no nos conocimos hace tanto, es... Como si nos conociéramos desde siempre. Hola. Hola. Damián. Acompáñame a oficina, por favor. Resiste a hablar contigo. Sí. Damián. ¿Se encuentran a tu papá? ¿Qué? Está en las noticias. Mira. No. No la meto mucho. Llamo a tu tío y no tardan en venir por ti. Damián. No. 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 Sofía, ¿dónde vas? ¿Dónde tienes clases, niña? No. 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 No.